Ahorita no estoy hablando de la Iglesia Universal, de la Iglesia de Guascalientes. En la pandemia, muchos sacerdotes, si no hubiera sido por otros hermanos sacerdotes de parroquias que tenían un poquito más de recursos, no sé cómo estarían aún. Aquello que no sabemos es preferible no hablar, porque luego sí se mancha, luego sí se dicen cosas que no son precisas, luego se salen cosas que realmente no son. Yo creo que ha habido una mala comprensión de la situación. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice que colaborar para el sostenimiento de la Iglesia es un deber de todos los fieles, es un deber. Pero por otra parte, hay una falta de comprensión de las cosas, porque luego se piensa que la Iglesia tiene una especie de recursos para, ¿cómo se dice cuando se da cada año el presupuesto? Un presupuesto. Cuando yo estaba en Parión de Arteaga, me preguntaron, oiga, ¿la parroquia cuánto le llega de presupuesto de la diócesis? No trabaja así la Iglesia. Al revés. La Iglesia trabaja precisamente con los centavitos de la vida. Que haya alguna persona generosa, y que en un evento puede decir, yo colaboro con X cantidad, o puede haber. Pero el camino ordinario, el trabajo de la Iglesia, el sustento de la Iglesia ordinario, es más bien con lo que va saliendo en las conectas, en el diezmo. Así se llama el camino.